El sábado 13 de abril, a las 16 horas, el Foro Cañada Aviación de Actopan será sede de la primera edición del Color Fest, un evento dirigido a las juventudes. Toda la comunidad se ha unido con el objetivo de promover tanto el deporte como la cultura. Se han identificado las necesidades en estas áreas para asegurar que el evento satisfaga estas demandas, declaró Enrique Mejía Vargas, delegado del evento. Con un costo de 50 pesos por persona, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos podrán ser parte de una experiencia llena de música, colores, flores y luces. La comunidad de Cañada Aviación se caracteriza por su interés en generar un futuro mejor para sus habitantes, así lo afirmó Mejía Vargas, quien agregó que los fondos que se recauden se destinarán al campo de fútbol, donde sus integrantes se divierten sanamente y se fomenta la buena convivencia y el deporte. Habrá diferentes actividades como lanzamiento de polvos oli, talleres de arte y creatividad, así como música electrónica en vivo y zona de comida con delicias locales. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital